Yo, verdad, no tengo más que emitir una opinión de satisfacción y de felicitación a esta jornada electoral, a esta jornada electoral. Este, el gobernador no participa en la vida interna de Morena, ¿no? El gobernador sí tiene simpatías por muchas personas y no las oculta. Y yo creo que fue una jornada, más allá de algunos problemas que hubo, muy exitosa. Y felicito a todos quienes participaron, a los miles y miles de mujeres y hombres, ciudadanos, ciudadanas, que decidieron sufragar y acudir a los centros de votación en una cantidad verdaderamente destacada que hace que Morena sea el único partido capaz de celebrar este tipo de eventos.